Tenemos que vencer a la crisis económica para que nuestra sociedad avance en términos de igualdad. Evite los problemas de marginación social. Si no somos capaces de ganarle el territorio a esta crisis, España no tiene futuro. Y la diferencia entre el mensaje político que está lanzando el Gobierno en estos presupuestos y en este debate es la diferencia de quienes confiamos en España. Confiamos en su capacidad, en su potencial. Confiamos en una España más integrada en Europa para dar respuestas, y respuestas no ya económicas, sino respuestas de dimensión social a esta crisis. Este es el discurso del Gobierno, este es el discurso que hicimos ayer y que reiteramos hoy ante estas críticas que he escuchado esta mañana con atención, pero que me parece que siembran desesperanza, desconfianza, desconcierto, y son profundamente insolidarias, porque detrás de ellas han levantado banderas políticas para mostrar que desde las diferencias se crea más confianza, cuando es al contrario. Es el momento de la unidad en el objetivo de luchar contra la crisis económica y de bajar otro tipo de banderas que pueden tener un sentido, como tienen todo, por supuesto, todo tipo de planteamientos políticos que caben en una democracia. Pero en una democracia hay que elegir el objetivo. Y desde luego el objetivo del Gobierno es muy claro, es vencer esta crisis económica.